Es un proceso interno, es algo que a nosotros nos sirve, y si a ellos les duele algo, pues que se sane la herida. Yo no me estoy metiendo en el proceso del PAN, a ellos se eligen entre 10. Y si lo hacen a nivel estatal, no votan ni 1.500. Yo con un municipio aquí con Matamoros, pues les damos mucho más democracia que la que ellos tienen. Ahora, los testimonios en redes sociales, los testimonios fotográficos, deberían de ponerlos a temer. Había casillas abarrotadas a las 8 de la mañana cuando todavía no abrían siquiera los centros de votación. Tengo casillas con filas de más de 300 gentes. Hubo participación de más de 1.500 votantes en algunos centros de votación que se pusieron en la sede del PRI. Los testimonios hablan mucho más que lo que puedan decir o queriendo denostar el proceso. Para mí está bien que se confíen. Nosotros vamos a trabajar en lo nuestro. Es un proceso interno para nosotros. Nosotros no estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.